No se si se han enterado, pero ya se terminó el apocalipsis por Texcoco Ya todo el mundo, finalmente estamos como Venezuela Seguramente una inflación de más de 10 mil por ciento El dólar como a 35 pesos por dólar, etc. Todo lo que decían por el apocalipsis ya llegó y ya se fue Así que estamos como antes, medio fregados todos Pero tampoco todos muy fregados Y es que esto del apocalipsis, bueno vaya, vaya, vaya Que insistieron los comentócratas, los chayoteros, los empresarios, los medios de comunicación En particular uno, Loret de Mola De que iba a llegar al apocalipsis si en la consulta ganaba Santa Lucía Y después Obrador le ratificaba la cancelación de Texcoco Y así sucedió, y si hubo ciertos movimientos, alguna especulación Pero lo cierto es que nada que ver con lo que pronosticaron Por ejemplo, Loret de Mola realmente es el que quedó como más idiota En toda esta trama del apocalipsis Incluso esta fue su columna del martes Hablo, hablaba y hablaba y hablaba Y el dólar subía, subía y subía ¿No? Incluso, o sea, en entendido de que cuando Obrador Ratificó que se ha cancelado Texcoco Bueno, el dólar se disparó Y sí es cierto Pero al final, como dirían Más que una devaluación fue un deslizamiento Vaya, el propio Loret de Mola Cuando iba a arrancar su noticiero en Televisa El precisamente el día después de que López Obrador Confirmó la cancelación de Texcoco Así se burlaba y predecía que ya estaba arrancando el apocalipsis El dólar en realidad rebasó la barrera de los 20 pesos La bolsa mexicana cayó más de 4% La reacción natural de los mercados financieros Un analista de Bloomberg hizo una cuenta muy interesante Nada más ayer las empresas mexicanas perdieron en bolsa Nada más en un día Lo que hubiera costado hacer el aeropuerto en Texcoco Y parecía que estaba feliz Estamos en medio del apocalipsis No, esta, se los dije El dólar se iba a apreciar Y la bolsa se iba a caer Y arrancó el apocalipsis ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo cierto es que también los calificadores Contribuyeron mucho a esta sensación del apocalipsis Pueblo, una calificadora, UBS Señaló que después del aeropuerto De la cancelación del aeropuerto de Texcoco Había incertidumbre porque en una de esas López Orozor lanzaba un referéndum Para, escuchen bien Relegirse en los próximos 6 años De ese tamaño estaba el frenesí ¿No? La histeria La histeria en torno a las calificadoras Bueno, Fitchy Ratings y AHE Ratings También estaban en un frenesí Y cambiaron el panorama a negativo para México Y esto de una u otra manera Sí, ciertamente contribuía A una mayor depreciación De el dólar Y una caída de la bolsa ¿No? Entre todo, Fitchy Ratings Es una calificadora reconocida Aunque realmente reconocida Pero también ha generado muchos problemas Pero aún así estaban así No, ¿cómo es posible? López Obrador, ¿qué creen? Está cumpliendo su promesa de campaña Y eso es algo que realmente no se esperaba Imagínense ustedes Esa es la incertidumbre Que Obrador está cumpliendo Lo que ha prometido Desde hace mucho tiempo Ya si no esperaban esto Las calificadoras De que no cumpliera la promesa de campaña Bueno, pues que ¿Cómo nos veían a los mexicanos? ¿Pero qué pasó? Bueno, salió una calificadora También internacional muy conocida Moody's Y le puso en todo esto Un Un Una Un Una Un congelamiento ¿No? Enfrió todo Porque después ayer miércoles Moody's hizo una reunión Y finalmente Hablaron sobre el tema mexicano Y mantuvo la calificación Incluso mantuvo su perspectiva como estable La calificadora señala Que la salud económica del país Permite tener tiempo De observar Cómo se procederá Ante la cancelación Del proyecto de infraestructura Y eso es lo importante En pocas palabras Moody's Que vamos a ver Si que fue la más rescatable Dijo Bueno, bueno, sí Sí, sí, sí Nos preocupa un poco la Texcoco Pero hay que aguantar Hay que aguantar A ver cómo se comporta López Obrador Como presidente en funciones Que hacen la cuestión fiscal Que hacen la cuestión De deuda De gasto Y de infraestructura De otro tipo Y eso es lo correcto O sea No nos vamos a alocar No vamos a caer En la histeria Vamos a aguantar Y si en seis meses Un año Esto es lo que López Obrador Se convierte en un dictador Bueno, entonces Sí le bajamos la calificación Correcto Correcto Eso está bien Incluso Enrique Quintana Escribió el día de hoy Esto Moody's Le pone serenidad No Este Voy a leer rápidamente una parte No, ni cuando una de las principales agencias calificadoras del mundo Moody's Convoca una conferencia En el contexto que vimos ayer Muchos pensamos que se trataba de la puntilla para nuestro peso Se especulaba que quizás iba a anunciar que la deuda mexicana Será puesta nuevamente en perspectiva negativa Luego de que en abril se pasó de negativa estable Pero las cosas fueron diferentes Dices En lugar de una degradación de la perspectiva de los buenos mexicanos La calificadora ratificó la calificación Y su percepción de mediano plazo Así que al final Le puso serenidad a las cosas Que es lo que es cierto Por cierto López Obrador ha comentado Hay que estar serenos No hay que realmente Este Enloquecerse Como lo hizo Loreto Y como le hicieron Obviamente varios comentó Y como lo hicieron también Los empresarios Y bueno Varias calificadoras Que se enloquecieron Por lo que son de Texcoco Que hay que estar serenos Que hay que estar tranquilos Que al final se canceló una obra Pero no por eso El país se va a ir a la goma Al contrario Al final las cosas van a salir mejor Incluso Después de esto Obrador ha venido prometiendo Lo que ha cumplido Que es lo que ha dicho Desde hace rato Porque también ahorita Todo el mundo se sorprende Pero él lo ha comentado Que después de que se cancele Texcoco Él se iba a reunir Con los grandes empresarios Con los inversionistas Él iba a decir Bueno sabes que Aunque se canceló la obra Pero el tamaño de la obra Que tiene Texcoco Ya no lo vas a hacer aquí Lo vas a hacer en Santa Lucía Se te va a pagar lo mismo Pero en lugar de construir Un hangar en Texcoco Vas a construir ese hangar En Santa Lucía ¿No? Eso es lo que ha dicho Lo ha repetido mil veces Pero no les entra No escuchan Ya empezaron a escuchar Y bueno Obrador se reunió El día de ayer Precisamente Cumpliendo lo que ha dicho Una y otra vez Con los directores Por ejemplo De varias inversionistas importantes Hermes Infraestructura Que es Banorte E ICA Que son importantes Y estas 12 inversionistas Seguramente se van a reunir Más particular Con Slim En los próximos días Salieron felices Tranquilos Por ejemplo La responsable De ICA Habló así Sobre la salida López Obrador Cuando le preguntaron ¿Hay incertidumbre? Y ella dijo Pues no ¿Qué es lo que les dijo? ¿Les mostró confianza? ¿Con Santa Lucía? Sí, sí Una muy buena plática ¿Con quién fue? ¿Con quién fue? Confianza le mostró Sí Una muy buena plática Dice Guadalupe Phillips ¿No? La responsable De ICA También cuando fue Hermes Infraestructura Y estuvo ahí Alberto Pérez Jacome También hablaron Sobre el tema Esto de la confianza Que es lo más importante Lo que supuestamente Se estaba perdiendo Pero estos son Los inversionistas Principales involucrados Los que deben estar Más que enojados Que todo el mundo Lo cierto es que no ¿Hay incertidumbre entonces? No, no hay ¿Por qué temer? No hay ¿Se van a ir a los? ¿Cómo se van a ir a los? Nos vamos tranquilos Y confiados En que se va a actuar Por mi derecho No hay incertidumbre Nos vamos tranquilos Y confiados Y repito Estos no son Las grandes calificadoras Que lo ven de lejos Son los principales Involucrados Que están haciendo Los contratos De las pistas Del relleno De la torre de control Todo esto Lo están haciendo Estas y otras empresas Pero son las grandes Principales Y están confiados Salieron Fueron a ir a hablar Con López Obrador ¿Qué les dijo? Les dijo esto ¿Saben qué? En lugar de esto Vamos a ver acá No solo eso Hay también grandes proyectos De infraestructura Refinería Tren Maya Tren Transpeninsular Obras Carreteras Etcétera O sea que va a haber Mucha chamba Para todas estas Empresas y constructoras Grandes Chicas y medianas Y bueno pues al final Te está incluso viendo El presupuesto No creo que se le esté Dando López Obrador Los contratos Pero le está diciendo Van a poder participar Y ojo Sin mochada Sin tener que Llevarse bien o mal Con Javier Jiménez Espriu Sin tener que tener Una relación familiar Conmigo Con mi hijo No no Mientras participen De manera Este Abierta Transparente Y obviamente La cuestión técnica Va a haber chamba Punto Y todas estas empresas Esto lo agradecen Por eso salieron confiados Fueron dos Y seguramente Con Slim va a ser igual Seguramente Con Jerónimo Va a ser igual Y seguramente Con Olegario Vázquez Raña Que es el otro Va a ser igual Y qué pasó Después de todo esto Después del frenesí Después del apocalipsis Pues las cosas Han empezado a retomar Su causa Esta es la gráfica Del dólar Este del día de hoy Y como lo vemos Pues si Este todavía Estaba alto Hace unas horas No En 20 20.42 Pero finalmente Hemos visto Que se ha apreciado 20.09 Ya está bajando De recordar Que estuvo al 20.50 20.70 Está siguiendo los 21 Ahorita está ya Regresando a los 20 Y sigue cayendo Si todavía Un poco de Como siempre El dólar Este siempre Oscila Para arriba Y para abajo Pero la tendencia Negativa Es muy clara Ya se está Estabilizando el dólar Pues como Se había pronosticado Y cómo va la bolsa Cómo va después Del crack Del apocalipsis Pues la bolsa Va re bien Después de que Obrador se ha venido Reuniendo con Los grandes inversionistas Seguramente Hablado con las aerolinas También Los grupos aeropuertarios Que son los que han Llevado abajo La bolsa Pues la bolsa Se ve muy clara Es decir Se ha recuperado De manera vertiginosa El día de hoy Miren Tiene más de Tres puntos Cincuenta y tantos por ciento ¿Se acuerdan lo dijo Lorena Es que la bolsa Cayó cuatro por ciento? Pues solo el día de hoy Hasta ahora que estoy Haciendo ese video Ya recuperó Tres puntos Cincuenta y tantos por ciento Recordando que ayer También recuperó Un poco más la bolsa En una de esas La bolsa En el saldo final Va a acabar mejor Que Antes de la consulta De Santa Lucia Esa es la realidad Al final Al final pasó El apocalipsis Al final No pasó nada Al final Fue más Espantó más Los disfraces de Halloween Y las calacas Así como las catrinas Por el día de muerto Que Todo lo que nos empezaron A vender Loret de Mola David Páramo Montiero Gómez Leiva Etcétera 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 No Esa es la realidad Y honestamente Loret de Mola Quedó como un gran idiota El más grande idiota Porque él fue La voz cantante De la gran apocalipsis económico Y digo No es que realmente Tengamos una riqueza Porque claro que no Estamos igual Igual de fregados La gran mayoría Pero aún así No llegó una crisis como tal No hubo un error de octubre No hubo Pues una recesión Tipo Este El 98 Con su mundial No No hubo nada Fue mucho peor Obviamente lo que pasó Con Trump Cuando llegó la presidencia Y aún así Tampoco hubo una crisis Pero ahorita sí Hubo un poco de especulación Es natural Pero ya pasó unos días Y ya están regresando Las cosas A las causas Y al final Como estamos viendo Incluso creo que El equilibrio va a ser Hasta mejor Los inversionistas Les va a ir hasta mejor Con la cancelación De Texcoco Se los puedo asegurar Se los puedo asegurar Bueno amigos y amigas Eso es todo por el día de hoy Si te gustó este video Suscríbete Dale like Hazle clic en la campanita Para que más personas lo vean Te recuerdo que ya están disponibles En la tienda de Chapucero De la playera de la Pegemoji Y la Pegeestroica Compran en la tienda de Chapucero En la descripción de este video Te dejo el enlace Que tengas un buen día Y nos vemos en el próximo video